Hola, ¿cómo están? Estaba leyendo hoy día, estaba aprovechando que hoy día en el que grabé este video es un día feriado Así que dije, voy a leer un pequeño librito que tengo ahí guardado y lo comenzaré hoy día Espero terminarlo pronto Permiso, dejaré mi libro a un lado y comenzaré hoy día porque vengo a hablarles Para recomendarles algunos lugares para visitar, ¿ya? Anteriormente les había recomendado un par de películas para ver Pero yo creo que también ahora podemos ver lugares y aprender mucho sobre ellos Y pensando además también que como en esta cuarentena que está en todo Santiago No podemos salir, ni siquiera podríamos salir a la calle o salir a comprar cosas Menos vamos a poder visitar estos lugares que les quiero mostrar, ¿ya? Entonces, el día de hoy, en este video les quiero dar algunas ideas Para que puedas visitar museos y zoológicos Algunos los puedes visitar, otros los puedes ver en vivo Pero para que puedas tener y puedas quizás tener alguna idea de qué lugares visitar Bien, vamos a comenzar Primero voy a trasladarme desde esta biblioteca tan linda que tengo acá Esta biblioteca tan linda me voy a trasladar a una corveta Estoy dentro del Museo Corveta Emeralda Que está en la región de Valparaíso Este museo es muy entretenido y muy educativo en torno a aprender Cómo es una corveta por dentro y para qué sirve cada una de sus partes ¿Cómo se puede utilizar? Primero, bueno, todos los enlaces, los vínculos Te los voy a dejar en la descripción del video Pero te quería enseñar cómo usarlo para que tú puedas visitarlo Que fome, que te lo muestre todo yo, ¿cierto? Este museo lo puedes ir visitando Puedes ver el museo a lo largo, ¿cierto? O puedes entrar ahí en 3D Puedes ver el plano también Al lugar que quieras visitar Puedes ver las plantas Por ejemplo, me gustaría ver la cubierta principal Y estás ahí O puedes ir al interior de la corveta Y puedes ir recorriendo, mira Tú vas presionando y vas avanzando Y lo mejor de esto es que te va como enseñando qué es cada una de las partes Como si tuvieras a un guía que te va enseñando Aquí dice camarote del ingeniero primero Hayat Y mira, ahí puedes entrar al camarote Probablemente Cuando tú has ido a estos lugares Hasta acá nomás te dejan entrar, ¿cierto? Estas zonas están como prohibidas Porque, bueno, tanta gente que entra Los puede dañar Pero aquí nosotros podríamos entrar casi como si estuviéramos Con permiso absoluto de entrar a todos los lugares de la corveta Bien Y para que veas que esto está igual que lo real Mira, de hecho ahí se ve una cámara de seguridad Es decir, está hecho con fotografía en 3D Que te permiten de alta calidad Que te permiten ir conociendo Conociendo este barco por dentro ¿Ya? Vamos ahora a ir a otro lugar Este es un museo Que se llama Es el Museo de Carabineros de Chile ¿Ya? De hecho el año pasado Algunos que estaban en coro lo pudieron visitar O sea, o no sé si visitar Pero estuvieron cerca de él Porque acá atrás está el teatro ¿Y este museo cómo se puede visitar? Bueno, la dirección está acá Pero te la voy a dejar igual en la descripción Puedes ir presionando las imágenes Y vas a ir viendo Distintas salas de este museo Por ejemplo, acá está Una sala dedicada a los carabineros Desde estos años Entre el 58 y el 2008 Y ahí va hacia atrás Con salas cada vez más antiguas Con distintos Con las distintas Los distintos trajes que usaban ¿Cierto? Distintas armas Distintas representaciones De De cómo ha sido El cuerpo de carabineros A lo largo de los años Bien Un tercer lugar Que me gustaría mostrarte Es El Museo Histórico Nacional Que está acá Mira, puedes ver Una vista aérea De La Plaza de Armas Todo esto se puede mover En 360 grados Con tu mouse O con tu cursor Y Por ejemplo Acá podemos ver La Catedral de Santiago Acero de Santiago Acá está Y puedes ir presionándolo Dentro de los botones Que te va mostrando O puedes ir avanzando A lo largo de las imágenes Que te van adentrando Al museo Acá estamos en el espacio Central del museo Si es que tú has sido Alguna vez La entrada está acá Por aquí se aparte el museo Y comenzamos Cierto Con las distintas salas Hay algunas Imágenes que están ahí Que te dan información Sobre qué es lo que está En ese lugar Bien Y puedes ir presionando Los botones que están acá Volvimos al patio central Cierto O puedes ir Avanzando Con Paso a paso Y te va diciendo Por ejemplo Acá tenemos Un óleo De Para ahí Pedro Subercasó Es muy sencillo Utilizarlo Por las imágenes Cierto El museo es bien grande Así que hay harto que ver Vamos ahora Al museo británico Hay muchos museos En internet Yo les quería mostrar esto Porque lo encontré Súper interesante Mira Por ejemplo Acá tenemos La sección O la sala De las esculturas egipcias Yo No conozco Este museo Nunca lo he visitado Y durante el día Pude ir Viendo Y visitando Y conociendo Muchas cosas Del imperio egipcio Egipcio Perdón Vamos aquí viendo Tenemos algunas esculturas A mi me encantó esto Porque esta es la piedra roseta Cierto Y tenemos varias cosas Que ver acá adentro Que se pueden ir Por los distintos pasillos Cosas que yo vaya presionando Y me va a ir Indicando ¿Puedo ir hasta más adentro? Ya Ahora Si quizás te gustan Mucho más los animales Más que la historia Ahora Cada uno de estos museos Tú puedes ir visitando Y conociendo Y aprendiendo O sea la idea No solamente Darse una vuelta rápida Sino que ir como leyendo Lo que cada uno de los lugares Te va diciendo Y como todo museo A veces Es imposible verlos completos Entonces uno va como A cierta sala Y va como Intentando Conocer En profundidad Algunos elementos Más que otros Mira esta esfinge Que tiene acá Vamos entonces acá ahora A un zoológico El zoológico de San Diego Lo interesante De este zoológico Es que tiene varias cámaras Que están dentro de Que están con los animales Yo no sé si nos resulte ahora Pero Quizás Pero aquí Puedes ir viendo Y presionar Te va a ir cargando Cada una de las cámaras Que están En vivo En el lugar Pero aquí no se ve Tan bien Pero bueno Esta es la cámara Del cóndor Y podemos ver Como el cóndor Se va moviendo O lo que está haciendo Y también Hay varias cámaras De distintos animales Perdón Bueno Aparte de los animales Aquí en la sección de videos Puedes ir viendo Distintos animales Un babuino Un bú Un hipopótamo Veamos si nos resulta Esta cámara del hipopótamo Pero Hay distintos Que se pueden ir viendo Distintas cámaras También que están Presentes en este Zoológico Mira Esta sería Ah mira Aquí hay otro animal Entonces tú puedes ir viendo Los animales Que están dentro del museo Y también puedes ir viendo Las distintas cámaras Que están instaladas Con los distintos animales Y por último Te quería mostrar El Acuario Nacional Está en Baltimore Y En este acuario Lo puedes ir visitando Conociendo Cómo se visita Muy sencillo También con el mouse Lo vas moviendo Y vas avanzando Por las salas O puedes Presionar acá Donde dice Ver mapa Y te va a ir indicando Y te va a ir indicando Está cargando un poco La página Te va a ir indicando Por ejemplo aquí El río Amazonas Un arrecife Delfines Y tú puedes ir visitando Por las distintas cámaras Mira a ver Tú aquí estarías viendo Los delfines Mira y te va explicando Algunas cosas Los delfines Y también algunos Algunos datos O hechos Que quieras conocer Bien Entonces Ya les he dado Varios lugares Que visitar Y Yo espero Que les haya gustado En este video Les di 5 o 6 lugares Que puedes visitar Pero hay muchos lugares Más que visitar Había muchos museos De arte Que no los puse Que no se los quise dar Pero bueno Hay muchos más Voy a dejar también Más direcciones Para que puedas conocer Muchos más museos Muchos más zoológicos Y puedas también salir Aunque sea mentalmente De nuestras casas Muy bien Espero que te haya gustado Nos estamos viendo Prontamente Adiós